Aproximadamente 15 días atrás estuvimos en las audiencias públicas de lo que es la energía eléctrica y la audiencia de la revisión tarifaria del servicio público de transporte. Puntualmente en la provincia de La Pampa la empresa que le compete el transporte es Transener. En esa audiencia se tratan dos temas. El primero es la quita de subsidio que tiene planeada Nación para lo que es la tarifa de energía eléctrica que hoy por hoy los residenciales están pagando un 30% del valor de generación, es decir, tienen el 70% subsidiado. En ese contexto lo que se propone desde Nación es llevarlo al 10%, es decir, hacer una quita en los próximos 3 años del 60% actual de nivel de subsidio. Es decir, el año que viene a partir de febrero estarían quitando el 17%, en el 2018 el 16% y finalmente el 23%. Eso está referido a un precio de dólar de generación. En el 2016 ese precio rondó los 71 dólares por mega. Es decir, que no solamente va a influir la quita porcentual sino que va a depender de otras variables como pueden ser la tasa de tipo de cambio, situaciones de mercados internacionales con respecto a los combustibles. Recordemos que el precio de generación en Argentina tiene una alta dependencia con lo que es el precio de los combustibles internacionales, con lo cual es difícil hacer una estimación a largo plazo. Actualmente nosotros hemos hecho algunos cálculos suponiendo que el precio se siga manteniendo en 71 dólares y suponiendo un escenario de 18 pesos el dólar, que es lo que está previsto en el presupuesto para el año 2017, y manteniendo la actual estructura de costos que tenemos con las cooperativas, cosa que eso seguramente va a sufrir cambios pero en este momento no tenemos manera de preverlo, nos daría un 23% para el 2017 de incremento. ¿Para todo el año? Sí, pero eso es un supuesto que no está considerando las readecuaciones que seguramente vamos a tener que realizar en conjunto con FEPANCO para los mayores costos que surjan en la Pampa. O sea, le sería superior a ese 23% entonces. Sí, seguramente. ¿Y de cuándo se aplicaría, Dio, ante la eventualidad ya después de llevar este aumento y trasladarlo a la tarifa? Ellos lo tienen pensado aplicar a partir de febrero, no obstante hasta ahora no hay ningún documento que digamos que ya haya dejado en firme esa decisión. ¿Este aumento iría directamente a los usuarios? Sí, sí, sí. Y de la misma manera que se procedió en febrero de este año cuando se salió de convergencia. Es un aumento importante, digamos, considerable. Estamos hablando de que en tres años van a reducir el 60% de los subsidios a la energía, con lo cual, digamos, va a tener impactos significativos.